Si estás cansado de pagar altas cuotas por energía eléctrica y al mismo tiempo ayudar al medio ambiente, instalar paneles solares en tu hogar puede ser una buena opción. Debido al cambio climático y a la disminución de los recursos naturales de carbono y otros hidrocarburos, es importante utilizar otras formas de energía para generar energía eléctrica, es la de mayor consumo por el ser humano debido a las zonas urbanas. Una de las opciones para poder subsanar esta deficiencia de energía eléctrica es utilizar fuentes renovables de energía. Hoy día ya es común, incluso en nuestro estado hay bastantes empresas que se dedican a la instalación de paneles solares para los sistemas interconectados en casas de habitación, en empresas, en negocios, porque aunque la inversión inicial es alta, generalmente los tiempos de recuperación suelen ser de dos a tres años. Para abastecer con energía una casa habitación promedio se requieren al menos seis paneles solares. En una casa habitación de cuatro habitantes donde tenemos generalmente dos pantallas, refrigerador, plancha, clima y otros aparatos electrónicos de uso común como celulares, computadoras, licuadoras, hornos de microondas, se tiene que se consume aproximadamente 1.5 kilowatts. Esto si lo traducimos en cuantos paneles solares se requieren, pues generalmente los paneles comerciales son de 250 watts, se requerirían seis paneles en una casa habitación para asegurar el consumo. Aunque hay muchos beneficios en el uso de energías renovables, lamentablemente menos del 30% de la población en México hace uso de ella. A nivel nacional el consumo de generación de energía mediante fuentes renovables de energía es mucho menor al 30%, de ese 30% se utiliza preferentemente energía eólica y tan solo menos de ese 30% de las energías renovables es a base de energía fotovoltaica o paneles solares que aprovechan la conversión de la energía solar en energía eléctrica. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.